¿Qué tal amigos? Les habla el Tigre Rafael y quiero recomendarles al DJ, al DJ Franklin Ernesto. Y tampoco lo intento, haré de ese día en mi vida un eterno momento, ahora eres parte de mi y de mi corta historia, tu tierna manera de amar ya la sé de memoria. Que está bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero, y sabes que aún no te digo que yo puedo y quiero. Quiero el beber tu veneno, embriagarme de suerte, quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte. Quiero entre sábanas blancas hacerte el amor, y suavemente, quiero correr por tu cuerpo como agua caliente. Este es otro tubazo salsero. Nadie como tú, siente mi mirada, y apriete mis ganas, cuando te deseo. Nadie como tú, sabe provocarme, sabe acariciarme, cuando te deseo. Pero estás tan lejos, pero estás tan lejos, y yo estoy tan solo, y mi carne es débil, mi fuerza es tan débil, que lo olvido todo. Nadie como tú, sueña entre mis brazos, y muere despacio al sentir mis manos. Nadie como tú, desnuda mi cama, se entrega y me ama, cuando nos amamos. Pero estás tan lejos, y mi fuerza es poca, y el deseo me llama, la noche me llama, a entregarme a otra. Y apago la luz, y apago la luz, para recordar el olor a ti, y apago la luz, para imaginar que me entrego a ti. Y apago la luz, y apago la luz, para recordar el olor a ti, y apago la luz, para imaginar que te siento a ti. Pero estás tan lejos, y yo estoy tan solo. Franklin Ernesto. Nadie como tú, me sigue queriendo, me sigue entendiendo, cuando terminamos. Nadie como tú, me ayuda a seguir, me ayuda a vivir, cuando despertamos, pero estás tan lejos, y yo estoy tan solo. Y mi carne es débil, mi fuerza es tan débil, que lo olvido todo. Franklin Ernesto. Se cansó de esperarlo, y se durmió, al filo de la fe. Venía frente a ella, aquel sillón vacío, era probablemente. La primera vez, se fue apagando el fuego, en un silencio nuevo, el sol besó su frente, y despertó. ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría avanzado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? Quedo vacío en cada entrega tuya Siempre te frenas en nuestro sexo abierto Que no liberas tus ansias ni eliminas el pudor Desperdicio el deseo con tu pecado muerto No quieres luces, te hago el amor a oscura Quiero tenerte que siempre quieras más de mí, más de mí, más de mí Que me arrastres a tu alcoba y con furia de villana Más importe de señora, me hagas el amor Quiero sentirte sin tabú que tus manos arañen mi espalda Y tus labios sonrojen mi cuello al pesar Con tu vientre sacudas mis ansias por llegar Quiero sentirte sin tabú, tener sexo Solo por instinto, liberando así Hoy nuestro adentro animal Desechando patrones de amor Este noche ya estamos despiertos los dos en la cama Y mirando una serie de amor de dos que se aman Apaga la tele y vuelve conmigo La noche está fría y tu cuerpo tibio Es la hora de amarnos con todo Segundo a segundo Apaga la tele y abrázame fuerte Sé lo que quieres y sé lo que quiero Es la hora de amarnos con todo Segundo a segundo Frank Ligatmesto ¡Ánimo! Tú, ánimo! Cada vez que te he visto llegar Al ver que no te ibas a quedar Decidí todo y que nunca más Más Nuevamente estúpido probé De ese dulce amargo cuando sé Lo que siento cuando tú te vas En tu mano está mi corazón No dejas caer sin compasión Miras con desprecio tanto amor Y Creo que bastante soporté Acabé esta locura de una vez No vuelvas nunca más aquí Una vez más aquí Durando las herridas de este amor Me quedaré Aquí Llorando nuevamente este dolor Ahora tengo que aprender Lo que es vivir Si no estás ¡Anótalo ahí, abuela! Ven Desnúdate, mujer Ven Que aquí en la cama Se quita la sed Ven Que tu piel necesita mi piel Ven Voy a hacerte el amor Frank Ligatmesto Ven Acuéstate, mujer Ven 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 No digas nada Solo siente el calor Ven Que el deseo hablará por los dos Ven Voy a hacerte el amor Como nadie Jamás te lo enseñó Como nadie Contigo no vivió Como nadie Tu cuerpo estremeció Como nadie Sabrás Sabrás lo que es amor Porque nadie Así te enamoró Porque nadie Con fuego te abrazó Porque nadie Sintió tu corazón Porque nadie Así te hará el amor 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 El DJ Inlatino del Junquito Franklin Ernesto Joel Tigre Rafael te lo recomienda Con los ojos cerrados Amanecí contigo Por primera vez Tu duermes Yo te miro No lo puedo creer Que se pueda amar En la forma Que te amé Estamos en la cama Después de hacerte el amor Mi cuerpo Ya es tu cuerpo Mi fiel Tu fiel Me entregaste Tu inocencia Por primera vez Amanecí contigo Tómame de la mano Deja volar tus sueños Que corazón matado Y amanecí contigo Somos enamorados Que entra en otro mundo Besándose en los labios Besándose en los labios Besándose en los labios Me amaste amor El sueño comenzó Mi vida ya es tu vida Amosé mi ser Y ahora quiero yo vivir amándote Amanecí contigo Amanecí contigo Tómame de la mano Deja volar tus sueños Que corazón matado Amanecí contigo Somos enamorados Somos enamorados Que entran en otro mundo Besándose en los labios Me mata Me mata Me mata Amanecí contigo Entregándote así Entregándote así Enloqueciéndote así Desatándote así Espérate 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 Que no se conden en tus deseos Espera Espérate, espérate, que sigan tus quejidos, tus lamentos, deseándome más, abrazándome más, recorriéndome más, aún pidiéndome más. Espérate, espérate, esperá, que luego quedará el cansancio y nada más, y el hastío del amor, satisfección. Espera, que aún te puedo dar, mucho, mucho más, te quiero oír gritar, de amor, miedo. Escucha la llamita. Hola, qué sorpresa verte otra vez, yo hace poco pensaba en ti. Eres más linda que ayer, quizás más bonita, desde la última vez que te vi. Dime, cómo pasa tu vida sin mí, yo sin tu amor ya no puedo vivir. Y sé, lo que se puede hacer, intentar ser feliz, pero no conseguir. Escucha la peluca. Es tan difícil llamarte mi amiga, si hace un tiempo yo te dije amor. Es tan difícil, besarte en el rostro, si aún guardo en mi boca tu sabor. Y verte así, de prisa por la calle, qué triste imaginarte en otros brazos. Verte vestida yo, que ya te vi desnuda, yo no te quiero amiga, te quiero amarte. Es tarde en la noche, el amor está en su punto, tú me miras sonrojada, y acaricias mis cabellos. Tú, la señora presente, yo, el ladrón de cariño, tú, que me robas la calma, y el que te espera en casa. Tú, amante, amiga, tú, y cómo le dirás a él, a él, que tú te fuiste infiel. A él, a él. Frank Díganesco. Deja que caiga la noche, deja que se oculte el sol, yo quiero encarar en tu cuerpo, amor, en forma de una canción. No me cierres hoy la puerta, anda, déjala abierta, que yo quiero encarar. Que amargaremos, que amargaremos, que amargaremos, vientre con vientre, y en un segundo, te haré mujer. Alma de mi alma, que es oro mío, en un minuto, tú escucharás. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, tú eres mi vida, mi gran amor. Frank Díganesco. Frank Díganesco. Frank Díganesco. Pero no. Pero veo que nunca, yo te amo, yo sé que el mundo no cambia. Yo sé que el mundo no acaba aquí. Ya lo que vaya a sobrevivir, y mientras tanto, ¿qué voy a hacer sin ti? Cómo me cuesta vivir sin ti, no entiendo ni yo mismo Cómo me cuesta seguir así, aferrado en espejismo Cómo me cuesta vivir sin ti, si eres parte de mi alma Cómo me cuesta seguir así, inventándome esperanzas Para que ella se regrese, quizás nunca habrá motivo Pero si algo te sale mal, aquí tienes un amigo Yo sé que el mundo no acaba aquí, claro que voy a sobrevivir Y mientras tanto le voy a hacer sin ti Cómo me cuesta vivir sin ti, no entiendo ni yo mismo Cómo me cuesta seguir así, aferrado en espejismo Cómo me cuesta vivir sin ti, si eres parte de mi alma Cómo me cuesta seguir así, inventándome esperanzas Cómo me cuesta vivir sin ti, después que me acostumbraste a ti Cómo me cuesta vivir sin ti, a tus besos, tus caricias, tu mirada Cómo me cuesta vivir sin ti, aferrado en espejismo Cómo me cuesta vivir sin ti, arrúchame con tu amor Cómo me cuesta vivir sin ti, como me cuesta vivir sin ti Cómo me cuesta vivir sin ti, regresa Quiero tenerte apoyada en mi almohada Cómo me cuesta vivir sin ti, sigue, sigue, sigue gozando vivir en Mérida Cómo me cuesta vivir sin ti, acostumbrarme a la soledad Cómo me cuesta vivir sin ti, cómo me cuesta vivir así Cómo me cuesta vivir sin ti, te amo, regresa pronto te amo Cómo me cuesta vivir sin ti, sin ti la vida es nada Cómo me cuesta vivir sin ti Cómo me cuesta vivir sin ti, regresa pronto te amo